El marzo 22 del 2019, el fiscal especial Robert Mueller entregó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos su reporte de su investigación sobre una supuesta coordinación entre la campaña electoral de Donald Trump y el gobierno ruso. Hay algunas áreas que no pueden leerse, que fueron tachadas, se aparecen así en color negro. Algunas hojas enteras que no pueden leerse, como esta que te estoy mostrando, que está prácticamente toda en color negro. El reporte de 448 páginas fue redactado por el Departamento de Justicia, y la razón por la cual el Departamento tiene y mantiene el poder de censurar secretos en algo que se piensa debería ser información pública, bueno, tiene que ver con uno de los misterios más grandes de Trujillo. La noche era fría, pero agradable. El avión modelo Twin Beach estaba preparado hace horas para despegar. Pero al piloto, Gerald Lester Murphy, no le molestaba esperar. Le pagaban muy bien, y realmente no tenía muchas otras opciones para poder realizar su sueño de ser piloto. Murphy, de 23 años de edad, había sido rechazado por las fuerzas militares y por varias líneas aéreas por su mala visión. Por eso, cuando en Miami se le acercaron los señores Cobian y Espaillat y el estadounidense John Frank en búsqueda de un piloto para su jefe en la exótica Ciudad Trujillo, Murphy no lo rechazó. Lo invitaron a Ciudad Trujillo, y le pagaron el prestigioso Hotel Jaragua. Aunque no llevó a su novia, Murphy le contó cuánta suerte él tuvo al conseguir ese trabajo. Solo tenía que volar a un pasajero rico, pero inválido, de Nueva York a Ciudad Trujillo. Necesitaban que Murphy lo organizara todo, pero para proteger al paciente en secreto, y le pagarían muy bien. Murphy tenía planes de casarse con su novia, así que necesitaba ese dinero. Murphy alquiló el Twin Beach, le instaló un tanque adicional, y aunque tuvo que mentir en algunos permisos de vuelo, lo consiguió todo, y a tiempo. Solo sus pasajeros tardaban en llegar, pero no le molestaba. Después de esta misión, podría casarse con su novia y tener una larga y lucrativa carrera. Y cómo no, con un jefe conocido como El Benefactor. Al llegar la noche, el popular profesor Jesús de Galíndez Suárez estaba en camino a su apartamento después de concluir sus clases en la Universidad de Colombia. Galíndez tenía unos 41 años de edad, pero con las experiencias de alguien de más edad. Peleó en la Guerra Civil Española, se escapó de España cuando Franco llegó al poder, fue internado en un campo de concentración en Francia bajo el régimen nazi, y escapó de ahí a la República Dominicana, donde enseñó en varias universidades, y luego fue nombrado asesor legal del Departamento de Trabajo y Economía, y todo esto antes de cumplir 29 años de edad. Entre sus estudiantes estaba Ramfis Trujillo, el hijo del Benefactor de la República Dominicana. Pero Galíndez reconoció al Benefactor por lo que era, y llegó a ser una fuerte voz antitrujiísta. Y aunque estaba bajo cierta inmunidad diplomática por ser el representante vasco en la República, tuvo que escaparse a Nueva York, desde donde siguió llamando atención a los actos de Trujillo en la prensa internacional y trabajaba como agente para la CIA, en contra de Franco y de Trujillo. Pero por 10 años el gobierno de Trujillo no lo molestó, hasta que comenzó a escribir una tesis doctoral sobre la corrupta y sangrienta tiranía trujillista, y lo peor de todo, decía que Ramfis, el amado hijo de Trujillo, era un hijo bastardo. Agentes trujillistas primero trataron de sobornarlo y luego amenazarlo, y Galíndez sabía que su vida estaba en peligro. Más todavía, cuando lo visitó un agente llamado El Cojo. El Cojo era un agente secreto de origen español, reclutado para hacer los trabajos sucios de Trujillo. La CIA y el FBI tenían registrados unos 75 nombres que él usaba, y su llegada a Nueva York llamó la atención. Lo vieron junto a una joven de pelo rojo, y en otra ocasión estaba en un bar hablando sobre su misión secreta de buscar a un profesor. Y fue extraño que El Cojo se podía comportar de una manera tan obvia y sospechosa. Esa noche, Galíndez no estaba pensando en el peligro que vivía. En vez de eso, su mente estaba probablemente en una chica bella, inteligente y con una personalidad tan llamativa que el soltero Galíndez no podía resistir. Una mujer tan perfecta que parecía hecha para él. Galíndez se despidió de una estudiante que lo había llevado a la estación del metro, y caminó hacia el tren que lo llevaría a su casa y hacia los brazos de su querida pelirroja. Fue la última vez que vieron a Galíndez vivo. Finalmente llegó la ambulancia, y Murphy reconoció al chofer y su asistente, sus amigos Cobian y John Frank. Varias personas abordaron el Twin Beach. El copiloto de Murphy, Octavio Antonio de la masa, el médico, Miguel Rivera, que atendía al paciente, junto a una enfermera, una joven pelirroja llamada Ana Gloria Viera, y un hombre, amarrado en una camilla. El hombre estaba incapaz de moverse y olía a medicamentos. Cobian y Frank regresaron con la ambulancia a la ciudad. Murphy se despidió del único testigo del evento, un guardián del aeropuerto, y despegaron. Volaron el avión de Long Island por la costa hasta Palm Beach, en la Florida. En el aeropuerto de Lantana, rellenaron el tanque. El mecánico, Donald Jackson, tuvo que entrar en el avión para alcanzar el tanque adicional, y le pareció extraño ver a un paciente quien parecía más drogado que enfermo. Luego el avión despegó desde Lantana y se dirigió hacia el Caribe. Cuando se descubrió que Galíndez había desaparecido, sus amigos sonaron todas las alarmas, y la policía lanzó intensas operaciones de búsqueda. La sospecha cayó en un hombre cojo quien había sido visto visitando a Galíndez, y los periódicos echaron la culpa a Trujillo. En el puerto encontraron dos naves dominicanas, el buque Fundación y el velero Angelita. El Fundación no había dejado el puerto y no se encontró nada a bordo, pero la Angelita había salido del puerto la misma noche de la desaparición de Galíndez y regresado después de unas horas, por un supuesto fallo mecánico. Por meses el caso Galíndez siguió con varias pistas, pero sin resolver. ¿Fue el culpable el cojo? ¿Había la Angelita llevado a Galíndez a alta mar donde lo tiraron de bordo? ¿O fueron el cojo y la Angelita solo distracciones? No había pruebas, no había respuestas. El único sospechoso, el cojo, había desaparecido. Nunca más se supo de él. No había ningunas pruebas que Trujillo estaba involucrado, y el gobierno estadounidense rechazó acusar a una nación aliada. Unos nueve meses más tarde, la comprometida y los padres de Gerald Murphy recibieron la mala noticia que Murphy había muerto solo poco antes de él regresar para su boda. Los padres pidieron a los representantes de su estado de Oregon a investigar, y dos senadores tomaron el caso a pecho, investigaron. Rumores surgieron que Murphy había sacado a Galíndez de Nueva York y lo mataron por estar involucrado. Trujillo rechazó toda acusación. Asignó a un representante neutral, el general Espaillat, a defender su buen nombre. Bajo la atención de Espaillat, se descubrió lo que dice que pasó. Murphy, supuestamente, había hecho avances homosexuales hacia Octavio Antonio de la Masa, y en una pelea de la Masa había accidentalmente empujado Murphy del malecón. Solo que de la Masa nunca tuvo la oportunidad de corroborar la historia, porque se ahorcó misteriosamente en su celda con un mosquitero y una herida de apuñalamiento en el abdomen. Nuevas pistas y testigos surgieron y desvanecieron. Una muchacha en Long Island recordó que su padre, un guardián en el aeropuerto de Long Island, había visto un hombre drogado llevado a un avión. Cuando pidieron si su padre podía identificar a Murphy o Galíndez, fueron informados que su padre había muerto hace poco de una enfermedad misteriosa. Un mecánico en el aeropuerto de Lantana dijo que vio el avión con Murphy y Galíndez, pero solo días antes de su entrevista con el juzgado, murió en un misterioso desastre aéreo. En la República fue lo mismo. Un testigo contó a dos oficiales de la embajada estadounidense que vio cómo Murphy fue ahorcado y su cuerpo llevado, y supo de una muchacha pelirroja que dijo que vio cómo Trujillo había torturado a Galíndez. Pero luego ella, quien no tenía carro ni sabía manejar, murió sola al su carro caerse de un puente. Además, un médico llamado Miguel Rivera se suicidó al ingerir una pastilla de cianuro, y el coronel del servicio de inteligencia, Salvador Cobian Parra, murió en un tiroteo. Pero todos estos casos, insistió el gobierno de Trujillo, son sin conexión a Murphy, y menos todavía a Galíndez. Lamentaron que el caso Galíndez-Murphy solamente estaba causando tensiones innecesarias y una reducción del turismo a la República Dominicana. El secretario de la Presidencia, Joaquín Balaguer, públicamente denunció a Galíndez como un bandido, agente comunista y asesino. Se dice que Trujillo pagó millones de dólares para sobornar a periodistas y senadores para que hablen bien de él y así mejorar su imagen, y pagó a una empresa de relaciones públicas a sacar su propio reporte, el cual demostró que, sin dudas, el benefactor no tenía nada que ver con el caso y que, probablemente, fueron comunistas que lo secuestraron. Pero durante las investigaciones, se descubrió a una persona involucrada en todo eso que todavía estaba viva. John Frank, quien resultó ser un ex agente de la CIA y el FBI. Frank estaba al servicio de Trujillo en los Estados Unidos y no se había registrado oficialmente como agente extranjero, lo que es ilegal, y lo podían arrestar por eso. En su juzgado, Frank nombró nombres, lugares, explicó su involucramiento, el de otros, quién mató a quién, y más, probablemente. El documento de su declaración fue sellado como secreto. Nadie, aparte del juzgado, jamás supo lo que Frank dijo. Las respuestas definitivas a quién secuestró a Galíndez, quién mató a Murphy, dónde está el cojo, estaba involucrado Trujillo, estaba involucrado el FBI o la CIA, todo se encuentra en este documento secreto, el documento Galíndez. Quizás. En el 2013, Obama era el presidente de los Estados Unidos y Donald Trump un millonario con una serie de televisión. El historiador y ex abogado Stuart McKeever estaba trabajando en un libro sobre el caso Galíndez y razonó que el Departamento de Justicia ya no tenía por qué mantener el documento secreto más de 60 años después del caso, y mandó una solicitud para poder ver el documento Galíndez. Una corte rechazó su solicitud y McKeever apeló, lo que duró hasta el 2018 para ser atendido, justo a tiempo para chocar en la corte con el caso de Trump. Aunque el caso de Trump y Rusia, y el caso de Trujillo y Galíndez no tienen nada que ver uno con el otro directamente, varios expertos legales se dieron cuenta que el caso Galíndez podría bombardear a Mueller a favor de Trump, porque la cuestión fue alrededor de la interpretación de la Ley 6-E de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal. Según esta ley, la corte debe mantener sellados los datos secretos de un caso legal que tiene que ver con la seguridad nacional. McKeever argumentó que, como el caso de Galíndez ya estaba pasado de viejo, no debería haber ninguna razón de mantenerlo en secreto ya, y la corte puede, si quiere, liberar el documento de Galíndez. Porque sí, porque la corte es superior a la ley, ¿o no? Expertos explicaron que una decisión a favor de McKeever crearía un precedente que permitiría que otros documentos secretos también podrían ser hechos públicos si la corte así lo quiere, como por ejemplo los resultados del caso de Trump, básicamente eludiendo la Ley 6-E a sus ganas. Pero, ¿puede la corte eludir una ley si quiere? ¿Debería una corte tener esta autoridad? En abril del 2019, tres jueces decidieron que una corte no debe tener esta autoridad y que no podía destapar secretos, sean viejos o actuales, solo porque le dan las ganas. McKeever perdió, y los documentos del caso Galíndez siguen sellados en los archivos nacionales. El precedente que se creó ahora es que no será posible tener acceso a documentos sellados así nada más, aunque sean casos viejos, y que las cortes deben mantener los secretos así como lo requiere la Ley 6-E. Ahora, muchos expertos temieron que eso significaría que en el caso de Trump, la corte tendría el derecho de no publicar el reporte de Mueller, y el público nunca sabría la entera verdad en cuanto al caso de Russia y Trump por culpa del caso Galíndez. Pero en el caso de Trump, la corte eligió el término medio. Publicaron el reporte de Mueller, pero tacharon todos los datos secretos, y así adhiriéndose todavía a la Ley 6-E. Aunque al fin el impacto del caso Galíndez sobre el caso Trump fue más mínimo de lo que se pensaba, aún así es fascinante ver cómo las repercusiones de algo que Trujillo hizo hace tantos años atrás, de repente se podía sentir en las leyes estadounidenses. Entonces, ¿en qué quedó el caso Galíndez? Bueno, con la pérdida de McKeever, los documentos de Galíndez probablemente quedarán sellados por tiempos indefinidos, y el misterio se queda misterio. Galíndez llegó a ser un mártir y un símbolo de la pelea contra la injusticia y los dictadores, tanto en Latinoamérica como en su natal País Vasco. ¿Y su libro en contra de Trujillo? Antes de ser secuestrado, Galíndez había inteligentemente mandado una copia de su manuscrito a unos amigos, y solamente unos meses después de él desaparecer, el libro fue publicado y es considerado una de las obras principales acerca del gobierno de Trujillo. En general, se cree que fue Trujillo quien lo mandó a matar, y cuando se supo que Murphy le había contado a su novia todo, lo desaparecieron, culpando a de la masa. Para luego tapar todo eso, más testigos tenían que desaparecer. La pelirroja, el cojo, Salvador Cobian Parra, el doctor Miguel Rivera, y quizás el mecánico en Florida y el guardián en Long Island. Pero nunca sabremos todos los detalles. Involucrados como Joaquín Balaguer y Arturo Espaillat siguieron insistiendo que el real villano fue Galíndez. Espaillat escribió desde el exilio en Canadá su libro Trujillo, el último César, en el cual rechazó su propia involucración, y que Galíndez recibió millones de dólares de la CIA y que su desaparición fue perpetrada o por los comunistas o por la misma CIA, y no por Trujillo. Hasta hoy, nada está seguro de nada, y cada vez que un periodista o investigador trata de explorar el misterio de Galíndez, solo surgen más preguntas y más evidencia confusa y datos distintos. ¿Fue Galíndez un agente de la CIA? ¿Dio a luz Ana Gloria Viena, la pelirroja, a un hijo de Galíndez, solo días antes de su muerte? ¿Quién realmente fue el cojo? ¿Qué realmente le pasó a Murphy? Bueno, una cosa sí está clara. El caso Galíndez tuvo por lo menos una víctima más. Cinco años después, el 30 de mayo de 1961, el benefactor murió a balazos a mano de varios individuos, cada uno con su propia razón por el ajusticiamiento. Uno de ellos fue Antonio de la Masa, vengándose por la muerte de su hermano, Octavio de la Masa. Gracias. 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 Gracias.